¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es un vídeo un poco extraño en el cual os voy a mostrar que no puedo descargar las cosas. He borrado espacio y demás, pero no puedo descargarme las cosas, no entiendo muy bien por qué, pero bueno. La solución creo que está en este vídeo y espero que esté. Vamos a reanudar la descarga, como veis no hay suficiente espacio libre, los cojones no hay suficiente espacio libre. Vamos a ir a ajuste, vamos a ver aquí que en el almacenamiento, como vais a ver ahora, pues hay un poquito de gigas. Y vamos a ver cómo solucionamos esto. Fijaos que tenemos 144 teras, ojito, vale, 1440 y algo de gigas. Y nos sobra un espacio de casi 105 gigas. No entiendo por qué no me va esto. La verdad, he leído que hay que dejar unos 50 gigas de espacio libre, o hay que liberar unos 50 gigas. Tengo 104, no sé por qué tengo que liberar algo. La verdad se ha dicho. Respecto a qué liberar, pues voy a ver un momentito aquí algunas cosas para eso, para liberar algo. Lo cual no me mola nada realmente porque me cago en todo, o sea, tengo los juegos y me gusta tenerlos descargados. Por eso me compré lo que viene siendo, bueno, pues un disco duro externo, no, no, bueno, otro disco duro. Así que nada, voy a buscar aquí algún archivo que sea grande. Yo que sé, es Mike, no. Bueno, este por ejemplo, un charted 4. La verdad es que este no me gustaría quitarlo por el tema de que el online está bastante guapo y no sé cuándo lo jugaré. Pero me gustaría jugarlo además dentro de poquito. Pero bueno, voy a quitar un charted 4. Total. Lo eliminamos. Vamos a aceptar y ahora supuestamente, ya que he quitado más de 50 gigas, debería pasar, o sea, debería estar ahí el, en la descarga, no, se debería iniciar la descarga. Battlefield 1, 120 gigas, en gente, vaya a boussaco. Descargas y... Solucionado. Así que como veis, esa es la solución. Subo este vídeo simplemente para aportar soluciones. Ya he subido algunos otros vídeos así, de este estilo. Y bueno, en fin, espero que os haya servido porque a mí al menos me ha servido. Esto lo he leído yo en el, en la página oficial de Playstation, ¿vale? No es algo que me invente de, no, es que hay que quitar los 50 gigas. No, recomiendan reiniciar el disco duro, reiniciar la Play y todo el rollo. Pero eso es absurdo cuando sabes que te va todo bien. Así que lo único que quedaba era quitar un poquito más de espacio. El problema es que, a ver, no creo que la descarga esta fuese de 50 gigas. ¿Qué va? Es de 5 gigas. Que, ojito, ¿eh? 5 gigas de descarga, madre mía. Pero bueno, son 5 gigas y no entiendo muy bien por qué teniendo ciento y pico no podía. Pero bueno, en fin. Tengo también demasiados juegos y hay muchísimos que no utilizo como habéis visto. Lo dicho, espero que os haya sido útil. Si ha sido así, pues podéis dejar un like. Y por cierto, sobre todo, podéis pasaros por el canal. Pasaros por los otros vídeos que tengo. Que, bueno, creo que os pueden molar. Si os molan, pues ya sabéis que tenéis que suscribiros para no perderos ningún nuevo vídeo. Muchas gracias por el apoyo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Adiós.